Domingo de Títeres se ha convertido en un espacio para la diversión de los niños lojanos quienes al pasar por la plaza de San Sebastián se quedan a disfrutar de las leyendas, cuentos e historias que son contadas a través de las dramatizaciones por parte de los integrantes del grupo de Teatro Quimera. Primera vez estaba pasando por aquí y mi nena le llamó la atención a los títeres. Me parece que es una gran idea que estén promocionando el arte, más que todo para dar la oportunidad a muchas personas que son creativas y se distraen los niños en un fin de semana muy agradable, más que todo que es el Día del Padre. Para algunos padres de familia ya se ha hecho una costumbre llevar a sus niños cada domingo a esta actividad. Ven de manera positiva el promover este tipo de eventos que entretiene a los pequeños. Para que se distraigan y se van desenvolviendo muy bien, muy bien. ¿Primera vez que usted viene? No, ya participo acá en Jipir o en los otros parques también. Sí, muy bien. A los niños que les motiva a ellos a tener un ambiente más cultural, sobre todo como es la cultura del lojo. Muy bonito y muy interesante para los niños. Este espacio que sin duda enaltece a la cultura lojana se cumplió desde las 14 horas en la glorieta de la plaza de San Sebastián con una gran participación de los infantes. Las autoridades se preocupan por las guaguas, pues es muy importante que se realice este tipo de eventos para que los niños puedan tener un espacio para ellos, porque como se sabe que la tecnología ellos solo pasan en el celular, en las tablets, entonces es muy bueno que ellos vean eso en vivo y no a través de una pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!